En que cuando Cristo se manifieste, Él va a acosar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos de los que tenemos, estamos aquí, tenemos gente que está viva con nosotros? ¿Y cuántos tenemos de nosotros los que están muertos? ¿Se le ha muerto alguien? ¿Tiene alguien que ha partido? Le hago una pregunta. ¿Esa persona que ha partido de su familia, ha partido en el momento que ha hecho una decisión por Cristo? ¿Se ha ido aceptando a Cristo en su corazón? Usted si dice sí, no tiene que estar triste, tiene que estar contento porque dice la Biblia que cuando Cristo venga en su manifestación, ¿qué dice? Los que durmieron en Él, vendrán juntamente con Cristo. Aleluya. Y usted se va a encontrar con esa persona, usted se va a poder pasar, no digo que va a poder llorar porque allí no hay yata. Va a poder gozarse, va a poder alegrarse, reírse. ¿Cuánto dice la Biblia? Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, mire lo que dice la palabra, dice como Evangelita, yo quiero que tú prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando la Biblia habla de tiempo, es cuando nos dan la oportunidad aquí en la casa de Dios. Este es el tiempo de predicar. Amén. Este es el tiempo de predicar. Lo que estoy haciendo, salgo el tiempo de la predica. Pero cuando yo salgo de esa puerta para allá afuera, es cuando dice fuera de tiempo. No estoy en el tiempo de pecado, tengo que predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, la predicación, díganme conmigo, la predicación tiene que ser en tres aspectos. Díganme conmigo. Número uno, dice que la predicación debe ser para redarguir. ¿Cómo tiene que ser la predicación? Para redarguir. Para mover el corazón de los hombres, para pasar. En otras palabras, redarguir. Y llevar el corazón de los hombres a una reflexión. Usted tiene que hacer que el hombre reflexione, que su esposo, su esposa y su hijo reflexione. Que es conveniente aceptar a Cristo. Alabando el nombre de Jesús. Redarguye. Después dice otra palabra, la predicación dice que, ¿cómo es? Reprende, dice reprende. ¿Qué significa reprender? Reprende, o sea, en otras palabras. ¿Qué es para usted reprender? Regañar. Suena fuerte, pero regañar, sí, hay que regañar. Regañarlos. Pero, escuche bien. Pero bajo el control de Dios, darle un regaño santo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, en otras palabras, dice también, ¿qué? Dice, exhorta. Exhorta. ¿Qué significa exhorta? Áblales. Áblales, aconsejados, que no te quieran oír, exhórtales. Áblales. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay algunos que dudan. Hay algunos que están en la iglesia y no creen en esto, hermano. Hay personas que están en la iglesia y no creen que Cristo viene. Entonces, dice, exhórtales. Y otra palabra dice, obligados a entrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted ve la insistencia de Pablo, es la insistencia del corazón de Dios. La palabra de Dios dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria sea a Dios. Amén. Pero entonces, notemos aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice también. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Sino que teniendo convenzón de oír. ¿Qué es lo que tiene la gente en este tiempo? Convenzón de oír. ¿A cuánto le ha dado convenzón en el oído? ¿Alguna vez le ha dado? A mí me ha dado. No sé si a ti. ¿Le ha dado alguna vez un picorcito dentro del oído? Y cuando usted le pica, dígame, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dígame que usted sigue ignorando eso como que nada. Está picando el oído. ¿Hace así usted? No, hermano. Usted inmediatamente busca algo para meterse dentro del oído. O si no, usted le... ¿Verdad? Y empieza ¿por qué? Porque hay una convenzón. ¿Sabe qué es lo que es esa convenzón? Es una sensación de molestia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que es la convenzón? Es una sensación de molestia. Y la palabra de Dios dice que viene el tiempo en que la palabra de Dios, a los oídos de los que se pierden, va a ser molesto. ¿Me está entendiendo o no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la palabra de Dios, a muchas personas que no caminan en rectitud, que no tienen una vida, acorde a los oídos de Dios, cuando usted le hable la palabra de Dios, y usted le hable a ellos, le va a dar un picor en la oreja, de manera que van a querer hasta golpear. Alabado sea el nombre de Jesús. A ver, yo quisiera por un momento que me... hermano, estoy aquí. Llévenme al libro de los hechos, capítulo 7. Quisiera mostrarles lo que es un momento, es un momento como ese, cuando le pican la oreja, o tienen ese picor en la oreja, los incrédulos. Capítulo 7, versículo 50 y 1. A ver, vamos a ver. Si la iglesia me ayuda, bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice allá por título, la muerte de Esteban. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver por un momento. Aleluya, en el 51. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Vamos a leer. Dice que Esteban es uno de los discípulos del Señor, también. Es un hombre que está lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Es un hombre que es el evangelista. Él tiene que predicar, tiene que anunciarle a la gente que está al lado. Pero, ¿qué pasa? Miren lo que sucede. Versículo 51. Dice la palabra. Duros de servicio, incircuncisos de corazón. Y de, ¿dónde está el problema? En los oídos. Duros de corazón. Tienen problemas en sus oídos. No quieren oír. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les molesta. La palabra de Dios les ofende. La palabra de Dios los confronta. ¿Pero qué dice la palabra de Dios, amados hermanos? Fíjense por un momento. Dice, duros de corazón, incircuncisos de corazón, duros de servicio, perdón, incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, vosotros resistís siempre. ¿A quién? ¿Qué hace esta gente? Resiste al Espíritu Santo. Como vuestros padres. Así también vosotros. Versículo 52. Hay una pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo. Así que mientras más estemos en los últimos tiempos que usted le diga a la gente que Cristo viene, a la gente le va a dar mucho, le van a tener picor en sus orejas. Y les va a molestar. Y usted le diga que Cristo viene. Ahora va a ser el nombre de Jesús. Pero mire qué dice la palabra de Dios. De que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Versículo 53. Dice, vosotros que resistís. Recibís, no, no, que recibiste la ley. Por mi posición de ángeles. Y no la guardaste. Oye, mire, que tremendo. Está hablando de algún pueblo que había recibido la ley, la palabra de Dios por medio de ángeles. Y no la guardaron. No la vivieron. 54. Oyendo estas cosas. Escuche bien. Oyendo estas cosas. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo al oír lo que Esteban le estaba diciendo? Oyendo estas cosas, dice, se oscurecía en sus corazones y crujían los dientes en contra de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, miren por un momento esta escena. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Santo, aleluya. Y también vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, no se acuerdan. Estaban grandes y le comenzaron a gritar, hermanos. Le gritaban duro a Esteban. Dando grandes voces, dice, se taparon, ¿qué? Los oídos. Hay un problema que la humanidad tiene en este tiempo y está en sus oídos. Y quiero decirle que quién es el que ha puesto ese cosor y ese picor en los oídos. ¿Sabe quién es? Es Satanás. ¿Y sabe usted por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por medio de qué? De lo ir. Lo que Satanás quiere es arruinar el oído a la humanidad. Satanás quiere arruinar el oído al hombre. Porque por medio del oído y el mensaje del Evangelio es que la fe se despierta en el corazón del hombre. Y si él puede arruinar tu oído, él habrá logrado capturar tu alma, tu vida, para llevarla juntamente con él al infierno. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Ellos no aguantaron ver a Esteban allí. Dieron grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera el racionado o apedreado. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saúl. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba el nombre del Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Pero fíjense la posición de este evangelista, aún siendo apedreado, muriendo bajo las piedras, bajo el maltrato de aquellos que él quería alcanzar para la vida eterna. Él aún en ese momento levanta una oración diciendo, perdónalo, Señor. No le tomes en cuenta este pecado, alabándose en el nombre de Jesús. En este tiempo tenemos una iglesia que está sufriendo los estragos más grandes en sus emociones, en su vida sentimental. Putamente por lo contrario de Esteban. ¿Saben qué están haciendo? Están, tienen una falta de perdón enorme en sus corazones. No pueden perdonar a aquel que les dijo. No pueden perdonar a aquel que les hizo. Y si llegaran a morir, yo no creo que dijeran como Esteban. Quizás nosotros estuviéramos en el lecho de la puerta y estaremos diciendo, Señor, recuerda a pedirse y manda al infierno, aunque yo me muera. Alabándose en el nombre de Jesús. Amados hermanos, la iglesia necesita ser el evangelista de Dios en ese tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Toca a tu hermano, tú dices, tú eres el evangelista de Dios. Vamos a pasar al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 también, miren, 4, 4. Pero en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Alabándose en el nombre de Jesús. Vamos a ver cuál es el problema con el cual la gente no quiere oír el mensaje de Dios. Y esa no es palabra para los de afuera, los que no son salvos. Esa es palabra para los que estamos dentro, para los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Lea conmigo, escuche bien, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice, pero el Espíritu dice, ¿usted cree que el Espíritu engaña? No, el Espíritu se lo dice claramente. Usted no puede salir turbado de este lugar. El Espíritu dice claramente. ¿Qué es lo que dice claramente? Que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos, los de la fe, apostatarán de la fe. ¿Y cómo una persona que ha conocido a Cristo puede volverse atrás de su fe? ¿Cómo es posible que una persona que haya conocido a Cristo, que haya logrado su vida a Cristo, hoy camine en contra de Cristo? Que no quiera saber nada de Cristo. Eso no es posible. Mire lo que la palabra de Dios dice. Ah, hay que descubrir cuál es el problema. ¿Cómo es que un hombre comienza a morir en su fe? ¿Cómo es que un hombre comienza a perder su fe? Lo dice claramente el Espíritu aquí. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Pero lo más cierto es que nosotros creemos que los espíritus engañadores son como fantasmas. O son como demonios que vendrán a inquietarnos y a raros. Es posible que a muchas personas lo hagan así. Pero los espíritus engañadores son aquellos espíritus de los hombres. Que vienen, que proceden por engaño. Aquellos hombres que vienen declarándote como si fuera una verdad y es una vil mentira. Ahora, estos son los servidores de Satanás metidos dentro de las congregaciones. Que están en este tiempo, que están en este tiempo entreteniendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escuchamos a espíritus engañadores. Y estos espíritus engañadores tienen en ellos mismos, dice, doctrinas. O sea, enseñanzas. ¿De quién? De los demonios. Alabado el nombre de Jesús. Hay personas que en este tiempo han perdido su fe. Y están perdiendo su fe. ¿Por qué? Porque están escuchando. Tienen comezón de oído. El diablo les está poniendo picor en los oídos. ¿Saben cuándo los oídos pican? No hay infección y no hay infección. Díganme usted, ¿cuándo los oídos pican? Cuando hay infección. ¿Y por qué hay infección? Porque están sucios. Si usted no le limpia los oídos a su bebé, a su bebé le dará una infección llamada otitis. Y la otitis es una infección que pega y duele mucho, se inflama el oído. Y su bebé no podrá decirse de otra manera, sino que llorando, 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 llorando. Y usted no descubrirá que tiene otitis hasta que usted no lo revise y le pone el dedito en el oído. Cuando usted le pone el dedito en el oído, él gritará con más fuerte. Y usted le mirará a su oído y mirará a su oído todo explotado, infestado. Hay muchos en este tiempo que han pecado que Satanás infeste sus oídos, amados hermanos. Miren, no sé si usted me pueda, no quiero provocar mucho el tiempo, no quiero que usted se vuelva y se canse. Pero quisiera por favor que entienda cuál es el problema que está aconteciendo hoy en el día, en este tiempo. En la humanidad y dentro de la iglesia mayormente hay muchos que tienen el oído infestado. Sin ir más lejos, había una persona que había llegado hace tiempo aquí a la iglesia. Y me decía, pastor, quiero bautizarme, quiero bautizarme. Y es, tiene una locura, tiene un deseo maravilloso por ser bautizado. Quiere bautizarse con todo su corazón. Quiere cumplir el bautismo, pero está viviendo, está viviendo en adulterio. Está viviendo en fornicación y en adulterio a la vez. Pero quiere bautizarse. Cuando vino aquí me insistió, pastor, quiero bautizarme. Le tuve que decir, no puedo bautizarte. A menos de que tú no plantes tu vida, porque el bautismo es la acción por la cual no denuncias todos sus pecados para seguir a Cristo. La persona decidió moverse de iglesia. La persona le cogió mejor irse a otra iglesia. Y al hablar con el tiempo me dijo, pastor, en la otra iglesia el pastor me dijo que me puedo bautizar. No importa eso. ¿Y saben qué? El pastor le contestó. ¿Qué es lo que está aconteciendo iglesia? ¿Hay infección en el medio del pueblo de Dios? ¿Hay una otitis que está acabando con el pueblo de Dios? Y déjenme decirle, alguien que no haya tenido un dolor de oído, puede saber que cualquiera que quiera hablarle en ese momento, hasta que le hable, le duele a uno. ¿Le molesta a uno? Al amado sea el nombre de Jesús. Entonces, en estos tiempos, hay muchos que están entregando y enseñando doctrinas de demonios. Usted sabe que le dicen a otro, por ejemplo, mira, hombres y mujeres están viviendo mal. Y entonces, cuando el pastor viene y le dice, tú estás viviendo mal, no viste tu vida. Porque si Cristo viene, lamentablemente, no lo vas a poder faltar. Pero, ¿qué pasa? Mejor me voy a otra iglesia. Mejor me voy a otro lugar, a donde los pastores los reciben. Y eso no importa. ¿Qué Dios va a trabajar de su tiempo? ¿Sabe? El pastor no conoce los tiempos de Dios. Yo no conozco los tiempos de Dios. Ni mucho menos de conocer el tiempo de Dios. Cristo puede aparecer hoy. Y si usted no está a cuenta con Dios, usted no se irá. No se salvará. ¿Quién es usted? ¿Qué autoridad viene usted para hablar sobre tiempos? Cuando fueron sus discípulos a hablarle a Jesús, le dijeron, Señor, dios, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué le dijo Jesús a su discípulo? A ustedes no les toca saber los tiempos. A ustedes no les toca saber los tiempos. A ustedes no les toca estar preparados para que cuando llegue ese tiempo, usted se vaya con Cristo. A su nombre de gloria. Si usted tiene una condición en este día y no está mejor delante de Dios, pídanelo, Señor. ¡Ayúdate! ¡Dame la fuerza para yo poder solucionar esto en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Porque no es broma, hermano. No es broma. No es risa. Si llegara a venir ese día, mire, y no espere que Cristo venga, puede que su día sea ahí, sea antes de que Cristo venga. Yo soy consciente, yo trabajo en lugares peligrosos, me muevo en lugares peligrosos, trabajo en la construcción. Imagínense, mi Dios permita, por si algún día me llegara a pasar algo a mí en ese lugar. ¿Usted cree que me va a dar tiempo a mí de pensar en ese momento? Lo que caiga sobre mí o donde yo vaya a caer. Alabado sea el nombre de Jesús, lo que quiere es que yo esté preparado en ese momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Esteban no sabía lo que le esperaba en ese momento. Esteban no sabía, él sabía que le estaba predicando a una multitud de gente. Y que él quería ganar a gente para Cristo, él quería que ellos volvieran al corazón. Pero saben que él les predicó, pero se dio cuenta que ese momento, ya cuando aquella gente arrepentió contra él, cuando vio las piedras en las manos de ellos, él sabía que quizás ya en ese momento, era el momento de dejar este mundo, pero él no abandonó su nombre de evangelista. No por eso cayó, él siguió carablando hasta el momento que pudiera hablar. Y hoy con una nación de perdón en sus labios. Ese es el evangelista que Dios quiere levantar en su iglesia en ese tiempo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar en ese tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero llevarte en un texto de la Biblia para finalizar en este día. Quiero llevarte al libro de Éxodo capítulo 29, versículo 20. Y quiero dejarte esta palabra en tu corazón en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. La importancia de los oídos. ¿Por qué los oídos? Les recuerdo. ¿Por qué esa palabra busca mis oídos? Porque lo que entre por mi oído va directo a mi corazón. Y Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros, ha depositado un tesoro. Diga conmigo, dentro de mí hay un tesoro. De nuevo, diga conmigo, dentro de mí hay un tesoro. ¿Qué es lo que hay dentro de ti, iglesia? Hay un tesoro. Y ese tesoro, ¿cómo? ¿Cuál es la llave que abre la puerta a ese tesoro? La palabra de Dios. Y justamente en el oído, la palabra es como una llave. Y el oído es como la cerradura de ese cofre. Y cuando la palabra entra como una llave y abre, metida en la cerradura, abre el cofre de tu corazón. Y allí está ese tesoro llamado fe. Aleluya. Y la fe, por gracia, son salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Alabado el nombre de Jesucristo. Satanás con razón busca sus oídos. Busca mis oídos. Usted note que cuando hay palabra hay personas que están hablando cosas sucias. Están hablando comentarios obscenos. Inmediatamente como que el oído quiere eso. Pero cuando hay alguien hablando de Dios, hay o no, es que la persona quiere oír. No quiero escuchar eso. Ese oído está infestado. Pero cuando hay un hombre y una mujer hablando de Dios y otro se acerca, es porque ese oído anhela. Tiene deseo. Alabado sea el nombre de Jesús. Lea conmigo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Miren, lea conmigo. ¿Qué dice? A ver, yo quiero que el cuerpo esté finalizando, pero ayúdame. Dice. Y matarás al carnero y tomarás de su sangre. Y la pondrás sobre los lóbulos de las orejas derechas de Aro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con su pueblo allí en la Antigüedad? Matar a un animalito, tomar la sangre y con la sangre del animalito pintarle el lóbulo. Este es el lóbulo. Tócase su lóbulo. El lóbulo de su oreja derecha. Dice, pintáselo con sangre. ¿Qué está queriendo hacer Dios con eso? Vamos a ver qué más dice. Dice, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. También trae a sus hijos y ponle la sangre del animalito en la oreja de sus hijos. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Dice, después, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos. Y sobre el pulgar de sus pies, derecho de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Todos sabemos que en la Antigüedad todo esto era simbolismo de quién? De la sangre de quién? De Jesucristo. Amén. Es simbolismo de la sangre. Pero miren, tres puntos indicativos donde no puede faltar la sangre. En ese tiempo no la sangre de un macho que amigo, sino la sangre del Cordero de Dios. Diga conmigo, Señor, pon tu sangre, ¿dónde? En mis oídos. Señor, pon tu sangre, ¿dónde? En mi pulgar. ¿Por qué dice en mi pulgar, Señor, si yo tengo más dedos? ¿Por qué solamente en mi pulgar? Porque crea o no, el pulgar es el dedo más importante de su mano. ¿Cuánto dice en la mente? Miren, a usted le puede faltar cualquier dedo de todos los cuatro. Pero si a usted le falta esto, esa mano queda inútil. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué de la mano? Porque significa que con la mano es lo que nosotros... Miren, el dedo pulgar, ¿qué le permite hacer con la mano? ¿Qué le permite hacer con la mano? Palpar, tocar. Agarrar. Tomar, poseer. ¿Se dio cuenta? Esto significa el poder del dedo, del dedo del pulgar. Que le permite a usted poseer, apretar, adquirir. Hacer. Es lo que usted adquiere diariamente. Quiero que lo que usted haga con su mano, lo que usted traiga para usted, para lo suyo, esté siempre bajo el poder de la sangre de Cristo. Que usted lo ande tomando por ahí lo que es el diablo. Que usted lo ande tomando porque todo lo que usted tome, afectará su vida y afectará la vida de sus hijos. Alabado el nombre de Jesús. Y también le dice, por favor, úngele el pulgar de su dedo de su pie. ¿Por qué? Claro que sí. Porque el pie y el pulgar también es importante. Usted se dio cuenta, ¿dónde se apoya todo el cuerpo, amados hermanos? Si usted se para, ¿dónde cree usted que descansa todo el peso del cuerpo? En el dedo pulgar de su pie. ¿Qué significa esto? El lugar donde usted camina, el lugar donde usted va, el lugar donde usted frecuenta. Gloria sea al Señor. Aleluya. Necesito, ¿qué? La sangre del Cordero de Dios. Porque estoy en los últimos tiempos. Y necesito tener un buen oído. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, mis ovejas, dice el Señor. Oye mi voz y me sigue. Si usted tiene un oído infestado, usted no podrá escuchar la voz de su Señor cuando le llame. Si usted no tiene un pulgar rugido, todo lo que usted haga puede ser, en vez de ser bendición, puede ser maldición. Si usted no tiene un pie rugido con la sangre del Cordero, puede ser que todos los sitios que usted frecuente sean lugares peligrosos y malos. Aleluya. Aleluya. En este tiempo, quiero dejarle esta palabra. Satanás va detrás de tu oído. Satanás va detrás de tus acciones. Y Satanás va detrás de tus caminos. Por lo cual, en los últimos tiempos, tenemos que tener la sangre de Cristo. Dios dice, a nuestro favor, alabado sea, el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, que vendrán tiempos peligrosos. Y déjeme decirle, necesitamos, créanme, necesitamos más que nunca, vivir bajo la sangre de Cristo. ¿Por qué bajo la sangre de Cristo, Pastor? Porque si algo ha entrado por tus oídos, y te ha infectado el oído, y te ha infectado el corazón, no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo para sacarlo. Porque si has hecho cosas malas, o has obrado mal con tus manos, si has hecho cosas malas, no hay nada más poderoso que la sangre de Cristo para corregir ese mal. Si has andado atravesando, y has caminado, camino, sabiduría, que son del enemigo, y te has dado cuenta, y te quieres salir de allí, no hay cosa más grande que la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día, pídele a Dios, Señor, quita toda infección de mi vida. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Yo quiero que levantemos una oración a Dios. Que usted le diga, Señor, necesito tu sangre. En mis oídos. Si Dios te está hablando, y te cuesta, te cuesta obedecer la palabra de Dios, tú necesitas sangre. La sangre de Dios en tus ojos. Cristo quiere darte de su sangre. Pero hay un grupo que necesita escuchar el nombre de Dios.